Ley aprobada por el Senado le concede beneficios a familiares de miembros de la Fuerza Pública. Les contamos en qué consiste. Accesos preferenciales a bienes y servicios con descuento. Positivo balance de las comisiones del Senado, leyes aprobadas e importantes proyectos e impulsos. Les tenemos las prioridades legislativas de los partidos para este semestre. Creo que el tema agropecuario, nosotros seguiremos girando en los temas de vida. Anuncian ley para favorecer a más de 5 millones de afrocolombianos. Sabemos que aquí hay discriminación por el tema de raza. Propone el malecón turístico para Buenaventura a fin de incentivar turismo y dinamizar la economía. Ese malecón va a tener centros comerciales, va a tener hotelería. Quetame, Cundinamarca lleva 7 años sin frigorífico. Los comerciantes piden reabrir las plantas. Todos los gastos se complican y uno mata una red por ahí cada tercer día. Esperen lo que trinan los senadores en la red y los temas para contar con Azucena Liebano. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Los discapacitados, viudas y huérfanos, entre otros familiares de miembros de la Fuerza Pública, recibirán beneficios económicos. El senador Juan Lozano explica cuáles son. Nuestros héroes son aquellos que vistiendo el uniforme de Colombia han perdido o su integridad física y han quedado discapacitados o han perdido su vida. Para el senador Juan Lozano es más que justo que los discapacitados, viudas y huérfanos o padres de miembros de la Fuerza Pública accedan a beneficios como Accesos preferenciales a bienes y servicios con descuento, en grandes superficies, en programas de recreación, en servicios para los hogares. Esta iniciativa se concertó con los gremios de producción en la que se incluye un aumento en el nivel salarial y disminución en costos de bienes y servicios. En el 2014 ya estas personas puedan disfrutar de lo que se merecen, como sucede en tantos países, que les reconoce de esa manera su heroísmo y su sacrificio. El senador aprobó este proyecto en primer debate y en el próximo periodo surtirá su trámite en Cámara de Representantes. Las mesas de paz del Congreso se trasladaron esta vez a la capital del Huila. Allí, como en todas las regiones que ha visitado el Congreso, se escucharon a las víctimas del conflicto. Las mujeres fueron las protagonistas de la octava mesa regional de paz celebrada en Neiva. Pidieron conocer la verdad y la liberación de todos los secuestrados. Los señores de las FARC digan dónde están los secuestrados, secuestros extorsivos, secuestros simples. El presidente del Congreso sostuvo que han sido la población más vulnerable y se solidarizó con las mujeres víctimas. Las mujeres víctimas nos han enseñado a lo largo de estas reuniones con una frase que volví a oír en Quibdó, en el Chocó, hace ocho días. No queremos parir más hijos para la guerra. Queremos que Colombia sea territorio de paz. Los indígenas del Caquetá dijeron ser víctimas del Estado debido al modelo económico del país. Nos niega salud, vivienda, territorio. El copresidente de la Comisión de Paz del Senado pidió tener optimismo frente al proceso de negociación. Para poder de esa manera ir disminuyendo y ojalá cero la violencia en nuestro país. Las mesas de paz de Neiva reunieron a víctimas de los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. La Alianza del Pacífico, el Acuerdo Comercial con la Unión Europea y el TLC con Corea fueron los principales proyectos aprobados en la Comisión Segunda. Esta célula legislativa tuvo el reto de debatir los ascensos de los generales, cuyo proceso duró el mes. Los proyectos aprobados por la Comisión Segunda fueron la Alianza del Pacífico y varios acuerdos comerciales. El TLC con la Unión Europea. Otro tema fundamental que tuvo mucha divulgación fue el tema de los ascensos de militares y policías, cuando la Comisión Segunda promovió que definitivamente eso tenía que hacerse dentro de un procedimiento con el análisis y también con los elementos que establece la Ley Quinta. Los debates más relevantes fueron los de las consecuencias de estos acuerdos en el sector agropecuario. Promoviendo la defensa del sector agropecuario, fundamentalmente del sector lechero, del sector panelero, del sector caficultor, del sector de los cultivadores de papa. El principal reto fue la discusión de los ascensos de los generales que a diferencia de los procesos anteriores demoró un mes. Debates sobre el tema de Cerro Matoso, erradicación del uso de mercurio en la actividad minera y preferencias a Pacific Rubiales, entre otros, fueron temas prioritarios que se debatieron en la Comisión Quinta del Senado. Como positivo y satisfactorio, así calificó la presidenta de la Comisión Quinta el balance de esta legislatura. Ha sido un balance totalmente exitoso. Logramos 43 sesiones durante este periodo en donde logramos debatir 21 proyectos de ley, todos de iniciativa legislativa, menos uno que fue iniciativa del Gobierno Nacional, que fue el proyecto de trazabilidad, el cual ya quedó aprobado tanto en Senado como en Cámara, ya pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Se llevaron a cabo 43 sesiones donde se debatieron 21 proyectos de ley y se realizaron 26 debates de control político. Estuvimos en Cartagena en un debate de Electric Caribe, estuvimos en Santa Marta mirando el tema del problema de las barcazas con el carbón. Los temas que marcarán la agenda de esta legislatura son reforma al Código Minero, reforma a las caro corporaciones autónomas regionales y ley de desarrollo rural. Los principales proyectos aprobados por la Comisión Cuarta durante esta legislatura fueron la reforma tributaria y la reforma a las regalías. También hubo debate sobre el mal estado de las vías de Colombia. En la búsqueda de la equidad e igualdad en las regiones se aprobaron proyectos como las regalías y la reforma tributaria. Hemos buscado que las regalías lleguen a todo el país, a todos los municipios de Colombia y buscamos la equidad en esa gran inversión. Esa expectativa se está llenando. Esta célula legislativa también aprobó los traslados presupuestales. Lo más importante fue los traslados de presupuesto, igualmente la parte industrial, un proyecto muy importante que presentó el Ministerio de Comercio. Para la próxima legislatura queda pendiente, como lo afirma el senador Clavijo, buscar un mecanismo para que las regalías sean de más fácil acceso. La nueva legislatura vendrá cargada de grandes proyectos de interés nacional. Aquí les tenemos las prioridades legislativas de las diversas bancadas a partir del 20 de julio. Los liberales desde ya anunciaron que su apuesta será la reforma pensional. La idea de ese proyecto de ley de pensiones es facilitar que más colombianos se puedan pensionar y sobre todo los colombianos de bajos ingresos. Los conservadores insistirán en la defensa del agro y los valores familiares. Creo que el tema agropecuario. Nosotros seguiremos girando en los temas de vida, protegiendo eutanasia, protegiendo la no aprobación del aborto, protegiendo el no al matrimonio igualitario. El partido de la UBA anunció que su prioridad seguirán siendo los proyectos sociales. Vamos a insistir en la aprobación del proyecto que controla la adquisición ilimitada de tierras colombianas por parte de extranjeros. Por su parte, el ministro del Interior dijo que el gobierno ya tiene listos sus proyectos. Ahí va a estar, por ejemplo, la reforma penitenciaria que ha venido impulsando el Ministerio de Justicia. Vamos a presentar un régimen departamental el 20 de julio, la ley de infraestructura. Gobierno y senadores dijeron que esperan que el ausentismo preelectoral no afecte la agenda legislativa. La inequidad y la falta de oportunidades laborales para la población afrocolombiana serán combatidas con un proyecto de ley que presentará el senador Emel Hurtado. En Colombia, 5 millones de personas son afros. Según el senador Emel Hurtado, la idea del proyecto es que ellos puedan ocupar cargos en entidades del Estado y que tengan facilidades para acceder a la educación superior. Casi que una ley de cuotas en el gobierno nacional. Espacio para que nuestros muchachos puedan ingresar a las universidades, tanto públicas, pero de igual manera a las universidades privadas. Dijo que las comunidades afro son excluidas en múltiples oportunidades. Sabemos que aquí hay discriminación por el tema de raza, por el tema de etnia inclusive y queremos lógicamente no solo advertir sino de cierta manera disminuir esa situación que se presenta. Las regiones con mayor población negra son el Chocó, el Valle, el Cauca y algunas zonas de Antioquia. El presidente del Senado, Roy Barreras, visitó la población de Chiquiza en Boyacá, donde fueron entregadas varias obras de infraestructura. Con una inversión de 2.900 millones de pesos y un trayecto de 3.4 kilómetros, se ha inaugurado esta vía de Placa Huella en el municipio de Chiquiza, jurisdicción de San Pedro de Iguaque, en el departamento de Boyacá. Que es la posibilidad de que los campesinos puedan sacar sus productos, como ustedes ven ahí, sembrados de maíz, ganadería, leche. Los campesinos beneficiados transitarán por la carretera Chuscal-Patiecito-San Antonio-Laguneta. Que es una belleza, ojalá que siga mejorando todas las vidas de comunicación para hacia la ciudad. Los campesinos de Colombia necesitan dos cosas, redes terciarias y subsidios para el campo. En las dos cosas trabaja el Congreso. Alcaldes de la región reconocen la gestión del presidente del Congreso en obras para Boyacá. El presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, que es una persona acuciosa y que ha hecho mucho por la región. La importancia de esta vida es enorme. Nos comunica con otros municipios vecinos, como son Arcabuco, el municipio de Zora, incluso el de Villa de Leyva. Convenios por 22 mil millones de pesos adicionales se firmaron en San Pedro de Iguaque para este departamento. A sanción presidencial pasó el proyecto del arancel judicial, que no es otra cosa que una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento de la justicia en materia de modernización y descongestión. En adelante, la persona o entidad que demande al Estado tendrá que pagar un arancel judicial. Si usted o cualquier ciudadano colombiano va a demandar, requiere depositar el 1.5 de esa aspiración. El arancel judicial tendrá que ser depositado a una cuenta a nombre del Consejo Superior de la Judicatura y los dineros recaudados servirán para fortalecer la rama. Esos recursos van dirigidos hacia lo que tiene que ver con todo lo que es la descongestión de la oralidad, con mucho énfasis en la oralidad. Los demandantes de estratos 1, 2 y 3, las víctimas de la violencia y las personas con insolvencia económica quedarán excluidos de pagar este arancel. Si hay insolvencia, el juez tiene que recibir la demanda aceptando que no tiene con qué hacer el depósito correspondiente. Las indemnizaciones indirectas también quedarán exoneradas. Esto mejora la situación de la mina La Francia debido a que el Consorcio Minero del Cesar pide a los trabajadores para que acepten el retiro voluntario. Desde el año pasado, la locomotora minera ha tenido problemas disminuyendo la producción de carbón a lo que se suma el bajo precio. Se nos reconozca en sí por las empresas mineras la sustitución patronal a la cual nosotros somos y tenemos el derecho ya que desde hace unos ocho años aproximadamente hemos sido los trabajadores que nos hemos mantenido en ella. Son más de 400 mineros despedidos que hoy andan en un limbo laboral. Nuestros hijos están sin colegio, la casa sin alimentación, sin casa incluso. El senador Félix Valera tomó la vocería por los mineros del Cesar comprometiéndose a buscar una solución. 160 días sin solución a su conflicto, que se le reconozca la vinculación laboral independientemente de quien sea el que esté escotando el título, creo que es justo para que se le garantice el derecho al trabajo. Buenaventura podría tener un malecón que ayudaría a dinamizar la economía local si se aprueba un proyecto liderado por el senador Germán Villegas. El proyecto lo promueve el senador Germán Villegas y busca de paso generar inversión en obras sociales y al tiempo impulsar el turismo en el principal puerto del Pacífico colombiano. Ese malecón va a tener centros comerciales, va a tener hotelería, va a tener sitios para comidas típicas, va a tener canchas deportivas, va a tener teatrino, también va a impulsar la cultura del Pacífico. El malecón de Buenaventura será una mega obra que ayudará a generar empleo. El malecón es una obra de 180 mil metros cuadrados, de un kilómetro de longitud, que vale aproximadamente 130 mil millones de pesos. Se espera que este tipo de obras también se adelanten en otros distritos portuarios del país. Los habitantes del municipio de Quetame, Cundinamarca, se encuentran preocupados. Desde hace siete años sellaron el frigorífico, hecho que genera graves problemas de salud pública. Debido a esta grave situación, la gente está sacrificando los animales en los potreros y también se ha disparado el hurto de ganado. Siete años donde tenemos o hemos ubicado mataderos clandestinos en las zonas rurales y ha sido para la autoridad ambiental y judicial muy complicado tratar la situación. Los matarifes dicen que la situación es complicada y que los costos se incrementan tanto para ellos como para la gente que consume carne. Nos está tocando ir a Chipaque a matar, todos los gastos se complican y uno mata una red por ahí cada tercer día, entonces los gastos se duplican. El gobierno y el Senado se comprometieron en ayudar para poner fin a este problema. Vamos a trabajar, vamos a revisarla muy bien y vamos a hacer una propuesta muy seria desde el punto de vista legislativo. La gente espera que esto sea una realidad en el menor tiempo posible. El Congreso de la República tendrá una nueva comisión legal. Se trata de la inteligencia y contrainteligencia, la cual se encargará de ejercer control político para evitar delitos y graves problemas como las chuzadas. Esta comisión estará integrada por cuatro senadores y cuatro representantes de la Cámara, los cuales tendrán como función. Esta comisión va a poder citar a funcionarios, miembros de la comunidad de inteligencia y contrainteligencia, va a poder verificar que el plan anual de inteligencia se cumpla. El senador Juan Manuel Galán asegura que esta comisión será una herramienta de control político. Para prevenir que criminales cometan delitos y no para desviar esos recursos hacia los opositores, los sindicalistas, los magistrados o periodistas, que no tienen que ser objeto de seguimientos ni de interceptaciones ilegales. En el Senado esta comisión estará conformada de la siguiente manera. Por el Partido Conservador, el senador Carlos Emiro Barriga. Por el Partido Liberal, el senador Juan Fernando Cristo. Por el Partido de la U, el senador Juan Lozano. Y por el Polo Democrático, el senador Camilo Romero. En la nueva legislatura que empieza este 20 de julio se presentará el proyecto del Código de Ética del Congresista para corregir algunas falencias que tiene el Reglamento Interno del Congreso. La Ley Quinta o Reglamento Interno del Congreso será corregida en algunas partes con este Código de Ética del Congresista. Conflicto de intereses. Que podamos definirlo claramente y que el congresista sepa cuándo y qué puede votar y qué no debe votar. Ausentismo. Al iniciar las sesiones hay quórum suficiente y cuando se van a tomar las decisiones escasamente el quórum alcanza para tomar una decisión. Régimen disciplinario. El proyecto contempla un régimen disciplinario para los congresistas. Se establece una reglamentación específica en cuanto a las faltas, a las sanciones a que habría lugar por inasistencia, por no presentar a tiempo las ponencias. La iniciativa será radical el 20 de julio próximo. La plenaria del Senado aprobó proyectos que facilitarán la construcción de grandes obras de infraestructura vial y garantizará la reducción de los altos índices de accidentalidad en el país. El senador Carlos Ferro, autor de esta iniciativa, dice que con esta ley no se repetirán los errores del pasado en materia de concesiones. Una gran realidad para todos los colombianos. Un marco normativo que verdaderamente pueda permitir que haya buenas obras en Colombia. Con la ley ya no habrá obstáculos para el desarrollo y la ejecución de los proyectos viales como la adquisición de predios, permisos mineros, licencias ambientales y redes de servicios públicos. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. Estamos desde Pasto con los temas para contar porque precisamente aquí hay preocupación del sector lechero. En las últimas semanas los precios de este producto han bajado considerablemente. Hablamos con dos pequeños productores. Hace dos meses se estaban cotizando y se estaban vendiendo a las queseras aquí del departamento de Nariño a un precio de unos 780 y 800 pesos y actualmente se está vendiendo a 600 pesos. Las empresas a donde nosotros metemos la leche, ellos simplemente nos dicen se bajó la leche. El Senado de la República ofreció una misa por el alma de la senadora Gilma Jiménez. Asistieron funcionarios del Congreso y su familia. El senador Héctor Julio Alfonso condecoró a uno de los representantes de la champeta. Gracias al Congreso y más que todo al senador Héctor Julio por esta condecoración importante y suma al tejido de la champeta. Y una condecoración merecida fue la que recibió el senador Aurelio Viragorri Ormaza por su trayectoria en el Congreso. En la condecoración la entregó la Sociedad Colombiana de Prensa. Los senadores Lozano y Olano no se perdieron uno de los momentos más importantes para nuestra presentadora Gloria Lozano. Y miren lo que le pasó al senador Manuel Enrique Rosero mientras grabábamos una entrevista. Y el senador Carlos Barriga tampoco se escapó a la lente de la cámara del noticiero del Senado. Todo por culpa de un perro. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!